It's a Wonderful Night es la nueva entrega en esta serie de películas de vamos a coger una comedia familiar clásica y convertirla en un slasher Me refiero a Better Watch Out, Gone Alone, Happy Dead Day, Grand House Day, Freaky, Freaky Friday, Totally Killer, Back to the Future Y ahora le toca el clásico de 1946, It's a Wonderful Life, en donde un empresario que está descontento con su vida Recibe la visita de un ángel que le muestra cómo sería el mundo si él no estuviera Esa premisa cuando la convertimos en la Final Gear 3, derrotar y matar a un asesino slasher un año después Está tan descontenta con su vida que desea no haber existido y cuando se cumple ese deseo pues ve que nadie paró al asesino Y pues todas las consecuencias de eso está genial, sin embargo la ejecución deja mucho que desear Pero quiero hablar de lo bueno primero, el diseño del villano, de Angel, que este diseño está inspirado en la descripción original de Ghostface en Screen Y esta película toma muchas cosas de Screen, tanto la incompetencia del villano de momento cuando lo golpean y se cae y cae encima de una mesa Como una escena directamente sacada de Screen 2, que es cuando el asesino tiene que pasarle por encima en el carro Pues hay una escena similar pero no tan bien ejecutada como esa Además la película no tiene el dinero, no tiene el presupuesto y eso lo vemos en que el traje de Angel no lo ensucian Porque no hay suficientes trajes, ¿verdad? Así que no hay suficientes chavos para crear trajes Así que no lo ensucian, sobre eso le hubiera dado un poco más de realismo El guión no está 100% ahí, lo cual es una pena porque el guionista de Freaky, y a mí me gustó Freaky, no tanto el acto final Esta película nunca encuentra bien su camino, esta película tiene problemas de edición, de dirección, de guión Los personajes hay veces que no tienen ningún tipo de emoción cuando deberían estar destrozados Y fue bien rara verla, ¿eh? Una película que yo hubiera alquilado en Blockbuster, una película de clase B, pero en Shodder Y de esa forma funciona, pero es una más del montón, es bien olvidable Fuera del diseño de su asesino, que podría fácilmente estar en Dead by Daylight, a mí no me gustó Y creo que todo se debe a falta de presupuesto, honestamente Porque el talento frente y detrás de cámara fue bueno, o sea, yo sé que son personas talentosas La actriz principal me gustó mucho ya, ser el personaje de Winnie Que está joven, que un año después de asesinar al asesino de Angel Ahora está teniendo un montón de problemas, no la acepta en las universidades que ella quería No ha hablado, ¿verdad? No ha recibido ayuda profesional sobre lo ocurrido Todo el mundo en su vida, en el pueblo parece que moved on Y que todos están felices, mientras que ella está con toda esta carga Más su novio le pegó los cuernos con una amiga So, es... es too much para ella, por eso es que ella decide no existir Entonces también tenemos el personaje que es básicamente Un personaje equivalente a Maya Hawk en Stranger Things como Robin Lo introducen bien, pero no lo saben utilizar Aún así, la química entre ambas actrices y los momentos que crearon entre ellas de tensión Fueron efectivos También está Katherine Isabel, mejor conocida por Ginger Snaps American Mary y Freddy vs. Jason Esa reseña viene por ahí ¿Quién hace la tía de Winnie? Pero, obviamente, en este mundo en donde Winnie no existe Ella no... cuando Winnie le dice Ah, tú eres mi tía, ella le dice Yo no tengo sobrina Y Winnie le cuenta algo de su pasado que solamente la tía sabe Y dice, ok Y su personaje parecía que iba a ser uno cool Pero realmente no lo supieron utilizar Y lo mismo se puede decir de todos los personajes fuera de Winnie Que tampoco es que está perfectamente utilizado Pero al menos, ella funciona como la protagonista y Final Girl Y, no puedo hacer una reseña de It's a Wonderful Knife Sin mencionar a Justin Long Que hace de una caricatura Estás seguro ahora Esta película se hubiera beneficiado de tener Una apertura típica de Slasher En donde una pareja En algún lugar del pueblo Es asesinada sin que nadie sepa Por el ángel Le hubiera beneficiado un cold opening Pero el filme abre Y se siente que pasan como 20 minutos Cuando en realidad quizás lo que pasa son 10, 15 Antes de la primera muerte También le hubiera beneficiado tener un poquito más de influencia De Rest to Kill De De Palma Y me refiero a que hay una escena donde el personaje De Justin Long está en la casa de un viejito Porque él es el alcalde del pueblo Y quiere comprarle esa residencia Esa propiedad Para crear un mall Y está en la casa de él Es tan obvio que él es el villano Que quizás si hubieran presentado Como si él hubiera escuchado un ruido afuera Y hubiera mirado Y después hubiéramos visto la muerte del viejito Pues se hubiera creado un poco más de intriga Pero esta película no sabe qué hacer con sí misma Y el último acto tiene un aspecto bien extraño En donde el ángel, el gobernador Controla a la gente O sea, al nivel de que están hipnotizados Esto me recordó más a una película de Batman de Tim Burton Tanto en Batman 89 como en Batman Returns Como que hay un poco de ese aspecto No necesariamente con personas En el caso de Oswald Cobo Con los pingüinos En el caso de Jack Napier Joker Con el dinero regalando a la gente Esta película no tiene presupuesto nuevamente Para pull off esta idea Ni el tiempo Ni esto sale casi de la nada En donde básicamente tiene hipnotizados Literalmente hipnotizados ¿De dónde salieron estos poderes? Todo el pueblo se compone De una multitud como de 20 o 30 personas Y el final es bien anticlimático Y bien nada que ver Y en verdad Esta película Si eres fanático del Slasher Verla Te va a entretener Porque estás acostumbrado Como fanático del Slasher A ver porquería Y yo te lo digo de corazón Siendo un fanático del Slasher Yo encontré entretenimiento en este filme Claro que encontré entretenimiento Un Slasher Me encantó el diseño del personaje Justin Long Con una caricatura viviente Me pareció entretenido Me gustaron las actrices principales El concepto tenía potencial Pero lamentablemente La película No llegó a lo máximo que podía dar Porque como he dicho Durante toda la película No estaba el dinero No tenían No tenían las herramientas Para poder hacerlo Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Esa wonderful knife Una D Plus Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima Gracias por ver el video Uno no 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 y no 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 ¡Suscríbete!